Ya no, mi amor, ya no soy el bodo Desde el que te vas, déjame decirte que te vayas Si a mí no quieres seguir más contigo, deja ser mío y tú no te vayas Recuerda que siempre te di mi cariño Recuerda que siempre te vayas Y ahora en adelante, esto ya es punto parte, pues ya te olvidé Pues ya no, mi amor, ya no soy el bodo Y sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no, mi amor, escúchame bien Si te quiere decir que te vayas muy bien Dice, pues ya no, mi amor, me pago en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti morirá Beseando mi amor Y ya que te vas, solo te deseo si es de lo mejor Aún estoy seguro de que en tu camino Tengo un destino, todo es por tu y yo Recuerda que siempre te di mi cariño Y ahora en adelante, esto ya es punto parte, pues ya te olvidé Y ahora en adelante, esto ya es punto parte, pues ya te olvidé Escúchame bien Si te quiere decir que te vayas muy bien Pues ya no, mi amor, me pago en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti morirá Si algún día te dije que sin ti morirá Pues ya no, mi amor Muchísimas gracias mi gente bonita, gracias